Un minuto de silencio para honrar a los periodistas y defensores de los derechos humanos que han sido asesinados en el cumplimiento de su tarea y el grito de justicia. Fueron el marco para que el presidente Enrique Peña Nieto se dirigiera al gremio periodístico. Me permito llamarles aquí a quienes están presentes, amigos, porque este ha sido un gobierno que se ha distinguido precisamente por ser respetuoso de la libertad de expresión. Entiendo su indignación a la que nos sumamos, con la que nos solidarizamos y la razón de estar hoy aquí reunidos es precisamente no para dirigir discursos, sino sí para reafirmar un firme compromiso, llevarnos tarea y compromiso para combatir la impunidad, para que la muerte de periodistas no quede impune, se encuentre a los responsables. Y este encuentro debe darles a ustedes, como compañeros de gremio, la esperanza y la tranquilidad de que el Estado mexicano y los órdenes de gobierno estamos resueltos a dar con los responsables de quienes hayan cometido estos hechos tan lamentables como haber privado de la vida a quienes se encontraban en el ejercicio de su tarea periodística. Acompañado de los gobernadores, el primer mandatario advirtió que como país no se puede ni se debe ceder ante la violencia. Cada crimen contra un periodista es un atentado contra la libertad de expresión y de prensa y contra la ciudadanía. Como ciudadano, comparto la exigencia de justicia del gremio periodístico y de la sociedad entera. Y como presidente de la República, les digo que actuaremos con firmeza y determinación para detener y castigar a los responsables. Señaló que es obligación del gobierno otorgar garantías a los periodistas, especialmente ante la amenaza que hoy representa el crimen organizado. Tienen razón quienes afirman que no se mata la verdad matando periodistas. La crítica, el derecho a disentir y la libertad de prensa son pilares de las sociedades libres. Lucharé hasta el último día de mi mandato a fin de fortalecer las condiciones para el ejercicio pleno del periodismo profesional, riguroso y valiente que México necesita. En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto dio a conocer las acciones para la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores. Primero, se fortalecerán la estructura y el presupuesto asignado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Actualmente, hay que decirlo, 538 personas están bajo la protección de este mecanismo. De ellas, 342 son personas defensoras de derechos humanos y 196 son periodistas. Como segunda medida, el mandatario indicó que se establecerá un esquema nacional con las entidades federativas y un protocolo de operación, a fin de reducir las situaciones de riesgo para periodistas y defensores de los derechos humanos. La tercera medida fortalecerá la Fiscalía Especial para los delitos cometidos contra la libertad de expresión. En la República, de cara a los retos que enfrentamos en la lucha contra el crimen organizado, México tiene que distinguirse en el mundo por ser un país democrático y defender la libertad de expresión. México tiene que distinguirse por salvaguardar la libertad de prensa. México tiene que distinguirse por proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.